BASED 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 Hola mis hermanos, ya andamos de este lado con la banda de los Cateos Vamos a ir a pegar a la ciudad Vamos a ver como esta el show Me gustó el video hermano, venimos con el Frijol Les digo que esta de saludo de las cámaras, se los voy a enseñar Saluda a la cámara Frijol Vaya banda viene bien disfrazada No, mi Dios no encontré disfraz banda, la verdad que lo busqué La banda que viene y encontraban aquí Está bien, está bien, está bien prendida toda No, es con todo siempre Ahorita venimos relais Vamos a hacer una previsión Cuanto a que varios se equivocan y se van a ir por la del Mexi Y ahora nos vamos a ir de este lado para entrar Hasta adelante, para ir a Naucalpan Para ir allá a Vallejo, ¿cuanto? A ver, a ver, unos 100 baros Si nadie ha perdido me debe 100 baros A huevos, si, 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 a huevos Si, 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 si ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 la lavanda es bien prendida ven y ven ahí van las pincenas por qué no por qué no cuantas bandas se dejó caer de dónde vienen quién sabe ahorita preguntamos chequen y hoy está con todo mañana también la banda viene bien descontrolada animo, animo ah no, estos ya son coches normales estos ya son coches normales son coches normales estos no son otro perrito wow, qué hermosas pincas ah no es cierto chico, no es cierto alguien controle al frijol porque el frijol se pone loco ahí está el frijol, chequenlo banda aquí anduvieras cobre espero mañana verte ustedes no están pagando por ver el show le están viendo gratis en la ciudad de México desde Biker Sun estamos frijol, aquel frijol no está Es emocionante, que se va y que le ayudan a la Ciudad de México. Ahí está el frigor, ahí está el frigor. Ahí está el frigor, ahí está el frigor. En las calles de los vaiter. En las calles de los vaiter. Seguen hermanos, la Ducati 99. Pon todo, eh. Unos libros, no. Spiderman. Es muy duro, hermano. Ahí está el frigor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la gente! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Eso está pero sí! ¡De veras! ¡Vamos! ¡Prende la adrenalina! ¡Vamos! ¡Aguántense! ¡No todos los días! ¡No todos los días! ¡Ay, güey! Pensé que le vamos al poste! ¡Y esto apenas comienza! ¡Vamos! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Aguau! ¡Aguau! ¡En el baño! ¡En el baño! ¡En el baño! ¡Está teniendo! ¡Mi güey! ¡Ese güey no se queda parado! ¡Aguau! Que no saben manejar venganse aquí ¡Aquí aprenden! ¡Aprenden a frenar! ¡A meter close! ¡Primera y segunda! ¡Qué onda! ¡Sudad de México! ¡Te amo! vamos 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 se saltó se saltó se caló se ensанjó se caló se caló en el mismo rato hermanos les hago la invitación la cordial invitación a que se vengan a la rodada en el barrio lo que sean asistan, tengan la oportunidad a la banda créanme que aquí es donde menos problemas Shuker � vamos carnal está chida, está chida tu avión la felicitamos de los pies Si ven hermanos, ahí va la 590 Va apreciando, va apreciando Saben lo que traen, saben lo que traen Ahí va un angelito y un demonio Un diablito y un angelito Ahí va, ahí va, ahí va Ya vieron hermanos, tuvo problemas con ningún policía Con ninguna patrulla No hay nada de eso, porque ya todo está Ya todo está planeado, ya todo está organizado Ya todo está hablado Las organizaciones ya son frases Ya se ponen de acuerdo con toda esa bata Y saben que no venimos a hacer ningún tipo de destrozo Solamente a dar la vuelta No pasa nada Ay, dejándote, no pasa nada Estaba a chicotear, creo, por andar ahí de cachoto ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no cerraron las calles? Ya todo está al lado No, ni que tenga que hacerlo Aguas, porque la banda viene loca Lo van a descontrolar algunas ¿Vieron? Ya los están llegando a pasar Ya los están llegando a pasar Hay detalles ¿Qué va a pasar a pasar? ¡Gracias! No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.